Mi nombre es Rosamaría Armas Martínez, tengo 12 años trabajando para BetterWear. Actualmente soy distribuidora máster. BetterWear me ha cambiado la vida porque de esto estamos viviendo nosotros. Me ha dado la oportunidad de renovar todos los muebles. Los productos BetterWear sí me han ayudado aquí para mayor organización. Son productos que se adaptan hasta para las casas más pequeñas. Antes de BetterWear teníamos un negocio, teníamos una papelería, pero yo sentía que necesitaba algo más. Mi hija también le dedica tiempo a BetterWear y mi esposo. Digo, distribuyen muy bien el tiempo. No son las 8 horas o 10 horas del día. Nada más dedicarle poco tiempo y hay buenos resultados. Yo antes de dedicarme a BetterWear yo pensé que no sabía que yo no era buena para las ventas. Aparte de que hemos amueblado aquí toda la casa, a nuestros hijos les hemos amueblado sus casas también. Los regalos, por ejemplo, para Navidad los programamos con el catálogo de oportunidades y no gastamos. Ha entrado mucha gente por nosotros a BetterWear y se siente uno bastante bien de saber que puede uno darles a otros la oportunidad que uno tiene. Ahorita voy a escribir un mensaje al distribuidor o distribuidora, un mensaje de motivación que lucha por sus ideales. Lograr algo requiere de sacrificio, así que no hay que rendirnos. Buenos días. Estimada distribuidora, primero quiero saludarte y felicitarte por estar con nuestro equipo. Un cordial saludo a Rosa María Armas Martínez. 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 Gracias por ver el video.